Hace 20 años se llevó a cabo el mayor atentado terrorista en suelo argentino. Esta tarde, Cristina Fernández de Kirchner ha sido imputada por ese ataque terrorista. Ese atentado causó 85 muertos y 300 heridos. Un coche bomba explotó en un centro cultural judío en la ciudad de Buenos Aires. Fue el mayor ataque sufrido por la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial. 12 años después, en 2006, después de investigar el caso y de tomar cientos de declaraciones, el fiscal Nisman acusó al gobierno iraní de planificar el atentado y a Hezbollah de ejecutarlo. Pero Nisman también concluyó que la masacre fue encubierta por el gobierno de Argentina. Como saben, hace menos de un mes el fiscal apareció muerto en su casa de Buenos Aires solamente horas antes de presentar cargos contra la presidenta del país. Y hoy la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido imputada por el fiscal que ha relevado en el caso a Alberto Nisman. Tal y como él argumentaba, la fiscalía acusa a la presidenta de encubrir a esos terroristas. La muerte de Nisman no ha hecho más que avivar el caso y el caso ha alcanzado esta tarde gravísimas connotaciones políticas. Desde hoy la presidenta argentina está imputada por presuntamente conceder impunidad a los autores del ataque para acercarse a Irán. Otro fiscal argentino ha seguido adelante con la investigación de Nisman y está dispuesto a sentar en el banquillo a Cristina Fernández de Kirchner. Le acusa de ofrecer impunidad a los terroristas. La denuncia presentada por Alberto Nisman antes de morir pone contra las cuerdas a la presidenta argentina. Cristina Fernández de Kirchner ha sido imputada por el fiscal que ahora está a cargo de la investigación. Gerardo Policita decide seguir adelante con la causa. En su escrito presentado esta tarde imputa a la presidenta, a su ministro de exteriores y a dos altos cargos por su presunta decisión de encubrir a los responsables del atentado contra el centro judío de Buenos Aires, el peor de la historia del país. Desde la Casa Rosada restan importancia a la medida y denuncian una estrategia para acabar con el gobierno. No tiene ninguna importancia. Ahora, el estrépito foro que genera sí tiene mucha importancia. Y eso es lo que yo cuestiono del fiscal, severamente. ¿Por qué? Porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática. Apuntan a la oposición y a un sector del Poder Judicial. Es una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo. A pesar de la imputación, Cristina Fernández no ha suspendido sus vacaciones y ha abandonado Buenos Aires. La decisión del fiscal permitirá abrir nuevas pesquisas y será el juez que lleva el caso, que ahora disfruta de unos días festivos, quien confirme si las medidas siguen adelante. El fiscal Nisman llevaba más de ocho años tras la pista de esos iraníes, de los autores intelectuales de ese atentado. Él acusó a la presidenta de decidir, de negociar y también de organizar la impunidad de esos prófugos iraníes. Horas antes de dar los detalles de esa denuncia a Kirchner en el Congreso, le encontraron muerto. Vamos a recordar las claves y también las feces importantes de este caso, el caso Nisman. El 18 de enero, el fiscal Alberto Nisman apareció muerto en su piso de Buenos Aires con un tiro en la siena. El mismo día de su muerte, Nisman tenía previsto presentar en el Congreso su denuncia contra Cristina Fernández y otros miembros del gobierno. Según la acusación recogida en un documento de casi 300 páginas, la presidenta de Argentina habría encubierto a Irán como promotor del atentado a cambio de obtener petróleo a precio ventajoso. En casa del fiscal, los investigadores encontraron el borrador de una orden de arresto contra la presidenta. Quien disparó el arma que mató a Nisman sigue sin saberse, aunque la autopsia se inclina por la hipótesis del suicidio. El arma se la prestó una persona de su total confianza que trabajaba con él. Nisman había reconocido a varios de sus amigos que se estaba jugando la vida con este caso. Las extrañas circunstancias de su muerte y las críticas por la gestión de la investigación policial sacaron a miles de argentinos a las calles convencidos de que Nisman es una víctima más del atentado. No, no, no. 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 Gracias.